¿Qué es lo que se realiza? En las localidades de las ferias. Y después hay otro tema que se va a llevar mañana, el 15, en Chuelechuele, por el mismo tema que es la ley de agricultura familiar, en Valle y Medio se van a reunirse distintos lugares que están allá. ¿También mañana? Mañana, y acá es el miércoles. Mañana es martes allá y acá es el miércoles. Entonces, ¿por qué realizamos eso en distintos sectores? Por cuestiones que somos productores, es difícil trasladarse en una concentración muy grande. Entonces, por sectores estamos realizando. Ahí nos van a acompañar la secretaría, la delegación de la secretaría, y después acá en Roca nos van a acompañar las instituciones estatales, que sea el municipio, va a estar INTA y Desarrollo Social, con el objetivo de reglamentar la ley de la provincia que se está aprobada hace dos años. Entonces, bueno, acá lo tengo, por ejemplo, la mano, la ley, donde tenemos que proponer que la reglamentación tiene que haber. Este dos años se ha aprobado y no está en función. Entonces, esto nos interesa a todos los productores, artesanos, aquellos grupos que están trabajando dentro de la agricultura familiar, contempla muchas cosas dentro de la agricultura familiar.